Gracias, Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros, este de hecho no es la primera vez que subo a presentar un punto de acuerdo de esta naturaleza relacionado con accidentes que desafortunadamente le han costado la vida a trabajadores de petróleos mexicanos. Y hace casi un año, de hecho, vine a presentar en esta misma tribuna un punto en el que solicité de nueva cuenta que tanto Pemex como la CEA, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, a que se revisaran e incrementaran las medidas de seguridad en las plataformas de petróleos mexicanos. En particular en la zona de Campeche para evitar la muerte y las lesiones a trabajadores de la empresa, mexicanos todos, y salvaguardar también el patrimonio de todos nosotros. Sobre esto recibimos respuestas generales que se remitían únicamente a señalar los protocolos y la normatividad que se implementó una vez ocurrido ya el accidente, sin ahondar en las causas y el Estado que actualmente todavía siguen guardando las instalaciones. Sin embargo, es importante llamar la atención sobre los reportes que emite la misma empresa sobre los accidentes suscitados en las instalaciones. Y aquí hay un dato que llama la atención. Según el índice de frecuencia de accidentes de Pemex, la empresa pasó de .35 incidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas hombre a .45, un incremento de casi el 19%. Como ya lo señalaba, el 1 de abril de 2015 se registró de nueva cuenta una explosión en la plataforma Abcatun Alpha, con un saldo de 4 personas muertas, 45 heridos, 3 desaparecidos, así como los daños valuados en poco más de 825 millones de dólares. El 5 de mayo también del año pasado, la unidad Troll Solution colapsó en uno de sus lados, lo que deja como saldo dos muertos, 18 lesionados y 101 trabajadores desalojados. Podemos citar también el caso del 22 de junio con el Acal H, que causó una pérdida de 15 mil barriles de petróleo crudo. Seguido a esto, el 27 de agosto, un flamazo de nueva cuenta en Abcatuna causó la muerte de un empleado más e hirió a dos trabajadores mientras removían escombros de la explosión que hubo pocos meses atrás. Ya en el 2016, el 26 de enero, se registró un conato de incendio en la plataforma SAP E, resultando trabajadores también heridos y 97 evacuados. A todos esos accidentes debemos sumar el domingo de hace dos semanas de nueva cuenta en Abcatuna, con un saldo de dos trabajadores, los cuales eran trabajadores de Pemex y uno más que laboraba en una empresa privada llamada Cotemar. Ninguna persona, compañeras y compañeros, debería morir a causa de fallas que muy probablemente podrían haberse prevenido. Y además, porque contamos con instituciones que deben velar por la salvaguarda de la seguridad en las plataformas. Con la reforma energética que recientemente acabamos de aprobar, es la CEA, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, la responsable de verificar y asegurarnos a todas y todos los mexicanos que cuentan con las condiciones y el mantenimiento adecuado para poder laborar y para poder laborar con todas las normas de seguridad. Adicional a esto, funcionarios de Pemex señalaron que la reducción presupuestaria del año pasado de 62 mil millones de pesos, que también subimos a presentar un punto de acuerdo solicitando que no se llevara a cabo este recorte, esto no causaría afectaciones a la operatividad y particularmente al mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, de nueva cuenta es de llamar la atención que quienes trabajan en complejos petroleros refieren que las instalaciones e instrumentos se encuentran en muy malas condiciones, lo que incrementa aún más el riesgo que conlleva trabajar ya en estas áreas, poniendo en peligro su vida y la eficacia en la producción de petróleo. Las reformas realizadas al régimen jurídico de Pemex en el marco de la reforma energética, obligan a la empresa a mantener altos estándares de calidad en cada uno de los procesos en su interior. En virtud de ello, deben competir con otras empresas y así como muy probablemente con otras instalaciones en otras partes del mundo. Por ello, es que el mantenimiento de las instalaciones tiene al menos dos importantísimos factores a proteger. Por un lado, la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores. Y por otro, la competitividad y la relevancia que debe esta empresa para nuestras finanzas públicas. En los reportes financieros de Pemex, por ejemplo, de nueva cuenta, en 2013 y 2014 hubo una reducción de cerca del 14% en el renglón en el que se incluye el mantenimiento, pasando de poco más de 109 mil millones en 2013 a poco menos de 94 mil millones de pesos. Para el 2015, durante los primeros nueve meses, Pemex señala que en exploración y producción se erogaron poco más de 225 mil millones de pesos y sin especificar claramente los destinos de dicha inversión. Esto indica que en ese monto se encuentra contemplado el mantenimiento de las instalaciones. Por lo anterior, y para ya no dar más datos y ahondar más en detalles, y en virtud que con los esfuerzos legislativos que hicimos el año pasado no se han logrado aún los resultados deseados, es que a través de este punto de acuerdo solicitamos dos temas en particular. Primero, se exhorta ahora a la Comisión de Energía de esta Cámara, al titular de Petróleos Mexicanos, así como a los titulares de la ASEA, a realizar de manera coordinada una visita a las plataformas de la Sonda de Campeche. Particularmente recomendamos la DATCATUNA para ver lo suscitado, porque esta también es la que presenta más incidentes en los últimos 12 meses. Del mismo modo, al igual que lo hicimos con los familiares afectados en los accidentes que se han suscitado en el pasado, también convocamos a las instituciones encargadas de brindar la atención a las familias de los trabajadores que perdieron la vida en estos lamentables hechos y que a la brevedad accedan a todas las prestaciones previstas por la ley. Por ello, antes de terminar, Presidente, me gustaría invitar a todas mis compañeras y compañeros y legisladores de esta Honorable Cámara a que nos sumemos a buscar estar en coordinación tanto con Petróleos Mexicanos como con la ASEA, hacer esta visita para ver el estado que guardan, poder ver de cerca a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, porque hoy fue en Campeche, mañana puede ser en Veracruz, otro día puede ser en Tabasco, puede ser en Tamaulipas o en cualquier estado de petroleros. Y es nuestra obligación, no solamente como Senado, sino como Estado mexicano, el buscar generar las medidas que garanticen, primero que nada, la seguridad de todos los trabajadores y, por otro, las mejores condiciones para que nuestros trabajadores mexicanos sean tan productivos y estén a la altura de las expectativas de todos nosotros. Muchísimas gracias.